Hola, bienvenidos a una nueva edición de su programa consultorio de negocios de la Cámara de Comercialismo. El día de hoy tocaremos el tema, los beneficios del rubro para el exportador peruano. La pandemia del COVID-19 no solamente afectó el sistema en nuestro país, sino también el sistema financiero. Es así que varias empresas del rubro exportador han sido afectadas en sus volúmenes de ventas hacia el exterior. Por ello, es relevante aplicar los distintos beneficios que otorga el gobierno peruano en el ámbito del comercio exterior. En ese sentido, podemos mencionar a uno de ellos, el drawback. ¿Qué es el drawback? Es el régimen aduanero que permite, como consecuencia de una exportación, generar una devolución del porcentaje del valor POV, en la actualidad el 3% de la factura de exportación. Esto debido a que el costo de producción se ha incrementado por un pago de derechos arancelarios que graban la importación de materia prima, productos intermedios, partes, piezas consumidos en el proceso del bien exportado. Requisitos importantes para el insumo. El producto exportado debe tener un insumo importado de manera directa o indirectamente, de manera directa que el mismo exportador lo haya importado o lo haya comprado localmente. Ese es el esquema de manera indirecta. El siguiente punto, que el insumo utilizado haya pagado el 100% de los impuestos de importación. Esta mercancía, este insumo no puede tener alguna reducción, algún beneficio, algún descuento arancelario. El siguiente punto, el insumo no debe superar el 50% del producto total exportado. Y por último, el insumo importado no debe tener una antigüedad mayor a 36 meses de la fecha de exportación del bien. Para el esquema de producción se manejan de dos maneras, la producción directa o indirecta. La producción directa es básicamente cuando el mismo exportador produce y la indirecta cuando lo hace por encargo bajo un contrato. En el aspecto de las exportaciones, el despachador de aduanas debe llenar la adecuación adanera de mercancías, conocida como la ADAM. Deberá añadir el código 13 para cada serie, con la finalidad de manifestar su voluntad del acogimiento a dicha restitución. Las solicitudes a acogerse al drawback no deben superar los 180 días hábiles después de la fecha de embarque del producto. Asimismo, el producto no debe estar en la lista de exclusiones del Ministerio de Economía y Finanzas. El monto exportado por cada subpartida no debe superar los 20 millones de dólares por año. Sinceramente, es un beneficio muy importante este régimen. Es que no hay un monto mínimo para el valor exportado. Si bien, uno de los requisitos para solicitar la devolución es que el monto de la recuperación debe ser igual o superior a 500 dólares americanos. Pero también sabemos que existe un grupo relevante de microempresarios, pero sus montos como son menores no pueden aplicar a este beneficio. Pero sí pueden ir acumulando hasta llegar al monto mínimo establecido. Sin lugar a dudas, aplicar el drawback en sus exportaciones ayudará a generar un flujo de capital mayor para poder invertir en tecnología o en nuevos proyectos para la empresa. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima pone a disposición de los exportadores peruanos el nuevo Servicio Integral de Recuperación de Drawback Exportador, el cual consta de un entrenamiento 100% práctico donde usted podrá aprender a realizar sus propias solicitudes y cobranzas sin necesidad de terceros. Para mayor información puede ingresar a nuestra web www.countryplus.com.pe o comunicarse al teléfono 219-1774. Gracias por escucharnos y estaremos atentos a sus consultas. www.countryplus.com.pe